Encontré un amor para mí Ven solo lánzate y sígueme aquí Una mujer hermosa y dulce es Y nunca supe que tú estabas esperándome Porque cuando nos llegó el amor Jóvenes éramos Esta vez no me voy a marchar Ven dame un beso y yo Cuido tu corazón Y en tu mirada El mío está Baby En la oscuridad En mis brazos estás Junto sin calzar Escuchando nuestra canción Me dices que te ves mal Y por debajo susurré Y escuchaste Esta noche perfecta estás Una persona Más fuerte que incluso yo Tenemos los mismos sueños Quiero que vivamos juntos Quiero que vivamos